Las y los jóvenes movemos al mundo, lo transformamos. Hoy podemos cambiar el rumbo. Comisión de la verdad. Ser rechazados. Aumenta el salario mínimo. Wi-Fi gratis. Mil kilómetros de ciclovías. Regulación de la cannabis. No al fracking. Somos cuatro millones de oportunidades. Que tu primera vez no sea con cualquiera. Vota PRD. Tu voz es nuestra voz. PRD. PRD.